Quiero que vas a morir en tus ojos, te doy por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar, de mi amor olvidarte, no quiero seguir sufriendo, por culpa de este tormento Quiero morir, quiero calmar mi dolor, no sabes dónde quiero, no sabes cuánto te amo, por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar, de mi amor olvidarte, voy a tomar, de mi amor olvidarte Voy a tomar, de mi amor olvidarte, voy a tomar, de mi amor olvidarte ¡Un aplauso! ¡Aquí uno de las artículos, ¿no? ¿Qué importa el aplauso para ellos, por favor? Gracias muchachos Muy bien Necesito un poco de polvo, ¿no?